¡Hey! Muy buenas desde la oficina. ¿Cuántos días llevaba sin subir vídeo? Supongo que alguno de vosotros os habréis dado cuenta de eso. Hacedme saber en comentarios los que habéis pensado Oye, ya lleva días sin subir vídeos este. Os leo. Hoy os traigo un vídeo para todos aquellos que tenéis idea en iniciaros en el mundo de la bicicleta. Hoy os traigo un vídeo en el que va a parecer que no quiero que salgáis en bicicleta. Es justo todo lo contrario. Pero quiero traeros unos tips, unos no sé si consejos pero son cosas que debéis saber antes de compraros una bicicleta. Empezamos por la primera y evidentemente la más importante y es que el ciclismo en cualquiera de sus modalidades es un deporte que es caro. Vamos a necesitar una bicicleta que ya de por sí no es un elemento barato como el que empieza a correr y solamente necesita unas zapatillas sino que necesitamos un elemento principal que es caro pero además de ello vamos a necesitar toda una equipación vamos a necesitar un casco, vamos a necesitar nuestro culot muy importante, vamos a necesitar un maillot probablemente unas gafas, si queremos pedales automáticos vamos a necesitar también unas zapatillas y sus respectivos pedales pero también vamos a necesitar un bidón, un portabidón, luces si salimos de noche vamos a necesitar muchísimas cosas que por cierto para la equipación ya sabéis que tenéis un 10% de descuento extra con el código de PersonTube en la web de Siroco pero vais a necesitar hacer una inversión inicial que va a ser muy grande vamos con la segunda cosa que tenéis que tener en cuenta habéis decidido, habéis asumido que el ciclismo es un deporte caro pues vamos ahora a comprarnos la bicicleta y es muy importante que sepamos o tengamos en mente qué tipo de ciclismo queremos practicar y es que no va a ser la misma bicicleta la que utilicemos para andar por ciudad la que utilicemos para rodar por la montaña tampoco va a ser la misma la que necesitemos si el recorrido que vamos a hacer habitualmente es totalmente plano o va a estar plagado de subidas y bajadas las características de la bicicleta van a determinar el uso que vayamos a darle de ella y van a permitirnos hacerlo con mayor comodidad y disfrutando mucho más del deporte así que si tu idea es comprarte una bicicleta para moverte por ciudad no necesitas una bicicleta con ruedas de tacos, con frenos de disco y con unas marchas que te ayuden a hacer grandes desniveles porque en ciudad no vas a tener todo eso si sin embargo vas a hacer ciclismo de carretera tampoco vas a ir bien con una bicicleta de montaña así que ten muy claro qué es lo que vas a hacer o con quién vas a salir qué es lo que hacen habitualmente y así decidir qué bicicleta vas a comprar va a ser una manera de ahorrarnos un dinerillo ya que si no nos equivocamos en esa primera bicicleta vamos a poder disfrutar desde el principio del deporte que queramos hacer tercer tip, tercer consejo, tercera cosa que tenéis que tener en cuenta y viene un poco de la mano de la primera y es que las bicicletas aunque no queramos aunque seamos muy manitas tienen un mantenimiento evidentemente podemos hacer mantenimientos simples mantenimientos sencillos en casa especialmente si aprendemos y aquí tenéis un canal donde tenéis muchísimos vídeos de mecánica muchísimos vídeos de mecánica fácil para que aprendáis vosotros mismos a hacer esa mecánica pero independientemente de eso la bicicleta tiene un mantenimiento si queremos disfrutar en nuestras salidas si queremos que esas salidas las podamos hacer con mayor seguridad y si queremos en definitiva tener nuestra bicicleta en buenas condiciones recordamos que la bicicleta es esa parte esencial para poder hacer ciclismo de modo que necesitamos que esté en buenas condiciones podemos tener nuestra bicicleta siempre limpia siempre bien engrasada reparar esos pinchazos que puedan surgirnos pero deberemos hacer un mantenimiento un poquito más a fondo de engrase de ciertas partes de mantenimiento de ciertos componentes para poder disfrutar mucho más del ciclismo de modo que recordad que la bicicleta a diferencia una vez más de otros deportes tiene ese mantenimiento que deberemos llevar a cabo a rajatabla para así poder disfrutar mucho más y esto hace que sea un deporte todavía más caro como indicábamos al principio has asumido que te vas a gastar el dinero y ahora ya tienes claro el tipo de ciclismo que quieres practicar vamos ahora con ese cuarto tip que es también muy importante y es que cuando vayamos a comprarnos una bicicleta hemos de ser conscientes que existen diferentes tallas de bicicletas y es que hay diferentes tallas, estaturas y medidas en cada uno de nosotros o nosotras de modo que deberemos coger la bicicleta que en talla más se adecue a nuestro cuerpo hemos de ser conscientes de que no somos nosotros quienes tenemos que adaptarnos a la bicicleta tiene que ser la bicicleta la que se adapte a nosotros si tenemos una bicicleta vieja que no se está pequeña podemos adaptar ciertas medidas para que nos pueda funcionar pero si tenemos la idea de comprar una bicicleta empecemos por comprarnos una bicicleta que sea de nuestra talla que se adecue a nuestras medidas recordad muy importante esa medida de altura de sillín para evitar dolores de rodillas, dolores lumbares e incluso esa medida de distancia hasta el manillar y de largo de potencia también para evitar sobrecargas en nuestra espalda en nuestros brazos deberemos tener en cuenta diferentes medidas y es muy importante siempre dejarnos asesorar por los expertos por ese vendedor que está ya harto de vender bicicletas de saber qué talla te puede corresponder y ayudarnos de ello último tip, último consejo y este me lo he encontrado yo personalmente y es que tienes que tener en cuenta dónde vives, el espacio que tienes y si tienes ascensor me he encontrado con bicicletas que me han enviado para hacer reviews para hacer unboxing de estas urbanas es con las que más me ha pasado que son excesivamente grandes y este tipo de bicicletas cuando las he ido a meter al ascensor yo vivo en un cuarto piso más entre suelos como un quinto piso pues cuando he ido a meter esas bicicletas muy pesadas al ascensor resulta que no cabían en el ascensor son bicicletas muy largas muy grandes con manillares muy anchos que hacían que no entrara dentro del ascensor y esto es un problema ya que coger una bicicleta de más de 20 kilos y subir 5 plantas es una auténtica locura que os aseguro que cuando lo has hecho una vez se te quitan las ganas de salir en bici una segunda vez así que es muy importante que sepamos eso que os decía tengamos ascensor si vivimos en un piso alto que la bicicleta que vayamos a comprar quepa en ese ascensor en el caso de vivir en ese piso alto y también que tengamos un espacio donde dejar nuestra bicicleta y nuestras cosas de la bicicleta porque os vais a encontrar con que ocupa un espacio si vivís en un sitio pequeño si vivís en un sitio donde no tengáis más que la habitación de matrimonio y poco más os vais a encontrar que la bicicleta ocupa un espacio bastante grande así que tendréis que tener en cuenta el espacio que ocupa la bici pero también donde dejar ese casco esas zapatillas esos recambios esa ropa que vais a ir haciéndoos con el tiempo de siroco que sale guay vais a tener muchas cosas que os ocuparán espacio y que necesitáis tener en mente antes de empezar a ello así que estos son 5 consejos 5 cosas que tenéis que tener en cuenta pero no por ello os invito a que hagáis otro deporte justo al contrario es decir gracias a todos aquellos que hacéis este deporte yo tengo trabajo y estamos todos aquí pero simplemente son 5 consejos por otro lado también es verdad que la bicicleta nos va a permitir disfrutar de la naturaleza de la ciudad nos va a permitir movernos nos va a permitir ir más rápido a los sitios nos va a permitir también tener una vida más saludable conocer gente con estos mismos gustos que también practican ciclismo que también son gente apasionada nos va a permitir aprender alguna cosita de mecánica en definitiva la bicicleta es para muchos una salida de escape para muchos un medio de transporte no tenemos que verlo solamente como ese aspecto más competitivo así que os invito a dejarme abajo en los comentarios qué es para vosotros la bicicleta y si habéis tenido alguno de los problemas que os he mencionado en el vídeo hasta aquí el vídeo de hoy volvemos ya con esos vídeos semanales como siempre gente muchas gracias por ver que os he mencionado nos vemos en el vídeo en el vídeo